Ophelia Ophelia con gran cuidado a su platito arreglo Pancho engolosinado en el platito comió y se rompió Ophelia no hay que contar los gritos son el cielo Y Pancho fue el caballero que no tuvo que pagar Es un bel mango Por lo que acabo de explicar como bien se puede ver Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Es un bel mango Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto que lo pagué Israel Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael En mi platito de Ophelia yo también quiero comer Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto eso si no puede ser Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Eso no pasó en mi casa ni en casa de Javier Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Pero que rico, que rico el plato lo peña Yo también quiero comer Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael ¡Gracias! 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 Alfredo Bardez ¡Gracias! 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 Aborrento Arregando ¡Vamos! ¡Governo! Cómetelo, cómetelo Mancha tuvo que cañar, yo te rompió Rafael Mancha tuvo que cañar, yo te rompió Rafael Ese plato estaba roto, yo te rompió Rafael Mancha tuvo que cañar, yo te rompió Rafael Eso no pasó en mi casa, yo te rompió Rafael Mario Hernández lo gozó, yo te rompió Rafael Mancha tuvo que cañar, yo te rompió Rafael Música